Ayer fue un día distinto, fue un día muy amargo para todo el equipo, pero ya a las horas ya nos empezamos a poner contentos porque sí, hubo muy buena respuesta, mucha solidaridad de la gente de la colonia Tomás Berreta, que se han acercado a ayudarnos con el tema del robo, a recuperar lo que se han llevado. ¿Cuántos los robaron? Y mirá, nosotros en el momento de que hicimos la denuncia dijimos seis bolsas porque no pudimos ver en realidad tanta la cantidad, pero cuando empezamos a mover para llevar la ración a un lugar más seguro, fueron unas 15 o 20 bolsas más o menos. ¿Con qué dinero ustedes compran el alimento para los caballos? Y nosotros nos manejamos el alimento con la cuota de socios o con los beneficios que hacemos. Este año estábamos más tranquilos porque el año pasado fue que surgió esa donación grande de avena, entonces teníamos todo el año cubierto y bien alimentados los animales. Qué lindo gesto de los productores, estuviste haciendo gestiones para ayudar a la quinta. Sí, en el día de ayer me llega la información de que, bueno, que el centro de quinoterapia le habían saqueado la ración que tenían en stock para pasar el invierno. María Ángeles, que es una voluntaria de Cruz Roja, me comunica enseguida, que estamos siempre trabajando muy en conjunto, ella que está muy involucrada con la comunidad también. Y bueno, se me ocurre la idea de presentarle al presidente de la Sociedad Fomento de Colonia Tomás Berreta, la idea de solicitarle a los productores una pequeña colaboración por parte de cada uno, ya sea con ración o con fardos, de lo que haya al alcance de los productores. Nosotros siempre generalmente tenemos un estocito porque justamente previendo cuando llega la época del invierno que hay menos pasto, entonces hay que ir alternando con reserva forrajera o en grano. Y bueno, dio muy buen resultado, inmediatamente él comunica a través del grupo WhatsApp que integramos de Sociedad Fomento de Colonia Tomás Berreta, que tenemos muchos productores ahí, y bueno, hubo una respuesta inmediata por parte de los productores. Yo tengo avena, yo tengo fardos, enseguida, por ejemplo, Antonio Lano se ofreció para poner su vehículo, ir a buscar el fardo, que el tema de la logística también es otro tema, ¿no? De decir, ir a levantar la mercadería y traerla hasta acá. Entonces, bueno, no, fue la verdad que una excelente respuesta por parte de los productores de la colonia, así que súper agradecida con ellos y con el presidente de la Sociedad Fomento que se puso a disposición también enseguida.